¿Para el cine ya? Baile como la temporada, si no, no va a ventar el polo. Ay, perdón, me logramos. Baile como la novia, si no, no va a ventar el rango. No, no va a ventar. No, no va a ventar. Baile, baile, baile. Ah. Ya? ¿Para la copata o qué? No, no, no. Eso era, una, espera, otra, espera. En la tercera, ¡tú! La tercera, la tercera, la tercera. Sí, la tercera, sí. Le va a sacar la liga, va, pero tiene que bailar bien sexy. Báilale, báilale Parece que no quiere bailar sexy, otra vez se la vamos a penear ¡Hasta que le ponga bien sexy! Báilale, báilale ¡Chequi, chequi, chequi, chequi! Chequi, 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 chequi ¡Mídase! ¡Como es! Dame una vueltina otra vez Chequi, chequi, chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Báilale, báilale. Báilale, sexy. Más abajo, más abajo. Báilale, ¿ya le vas a sacar? Que metal. Que meto la cara adentro, ¿verdad? Sin pene, sin vergüenza. Yo, yo. Mucho que soy en el verano. 12.100. Cierra el punto ciegue. Sube lo que es tu hermano. Sigo. Báilale, báilale. 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 Báilale. Báilale, báilale. Báilale. Báilale, báilale. Báilale, báilale. Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Un aplauso para los novios Un aplauso, un aplauso 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 Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso En la casa le enseña más al esposo. A ver si el hombre va a decir que el novio así tiene fuerzas. Cargue la novia. A ver si de verdad comió. No, pues como de cada una novia, a ver. Que la cargue. A la de una, a las dos y a las tres. Eso es todo, ¿verdad? Un beso, un beso. Vamos a cambiar el ritmo, pero quiero que los novios lo bailen. Algo más o menos así, chilequeñero. Algo de banda MS. Que la baile. Que la baile. Me dijiste ahora, con una sombra y saco, siempre tan linda como el mismo cielo. Y a tus heredos, sacando tu alias, sacando tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan lleno. Nunca lo olvidé. Te dije mi nombre. A ver si ellos se recuerdan la primera vez cuando se conocieron. Porque recordando es vivir. Santa de bella se rehusa. Allá la segunda, ¿verdad? Que la baile de puro gusto, yo creo que una rosa. Y te pregunté. Háblame de ti. De todos tus dos, ¿cuántos años tienes? Si a quien me le digas. Si sabes que una niña ni con niña, suerte, te encuentras ahorita. Y dime por ti, las cascas y esperamos a la primera vista. No habrá yo, sí. Háblame de ti. Suéltame tus pedazos, si a tu no eres alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento espera hoy está ocupado. Porque un niño creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y eso eres tú. Háblame de ti. Háblame de ti. Es que estás disponible solo para mí. Hasta ahí no pasa, ¿verdad? Ya se está caendo. Vamos a cambiar el ritmo. Algo más o menos así. Echa mi dinero. A ver que gana. Ya está script. Ya no vamos a botar aquí. Son muchos a todos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 No le lleven, ¡no le lleven! Porque si no, no va a tener su un lado. ¡Gracias! ¡Gracias, me caigo contigo! ¡No se vayan, no se vayan! No se la pudieron llevar ni el novio por lo menos, ¿verdad? Pero así ya les toca el turno a los hombres, pero por favor no se lleven ni la novia ni el novio porque no se van a ir a niña niña, por favor que se comporten los hombres, no usen todo su pelea, ¿a dónde están todos esos hombres que van a agarrar a la novia y el novio? ¿A dónde están esos amigos del novio? ¿Qué les pasó? Bailen, 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 suave, suave Vayan hasta la calle y regresen Ahora sí que ya, ya, ya La calle nomás, ya porque ya se lo querían llevar, me cae El aplauso, por favor, para los novios Por favor, los niños y las niñas, por favor ¿Listos niñas? ¿Ya? A la de una, a las dos y a las tres Bueno, bueno, bueno chicos, ahora vamos a jugar a la víbora, víbora de la bar De la bar, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por allá Te corré mucho y no te la tra se quedará Tra, 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 tra ¡Que bailen las niñas! Que bailen las niñas por favor, que empujen, que tengan fuerzas, parece que no comieron, hasta ahí nomas para las niñas, ponen los aplausos por favor, ahora los niños, a ver dónde están esos niños. ¡Ese grandote me cae! Los niños si tienen fuerza, me caen, si comieron. ¡Hasta ahí nomas! ¡Que se quede la novia ahí por favor! A la una, a las dos y a las tres, a ver cárgala. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El beso! ¡Beso! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! Y con esta canción empezamos el desmadre, ¿verdad? Échale ingeniero. ¡Que bailen los novios al centro de la pista! ¡Los novios al centro de la pista! ¡Los novios al centro de la pista! ¡Los novios al centro de la pista! ¡Echale pa' atrás, pequeñeros! ¡Que baile tu novio y la novia! ¡Al centro de la pista, por favor! ¡Centro de la pista! ¡Falta más gente! ¡Falta más gente! Developen con toi ¡Que lauce con tu corpor��owanan火 arigjarla! ¡Yo quiero saber! ¡Dónde te caé! Lauce con tu corpor metricad empresas ¡Ile quiero saber! ¡Suscríbete y activa la canciónca!!!! Un chiflido para toda la gente que está sentado. Parece que no has venido a calentar la silla. Pa' qué dinero. Parece que no has venido a calentar la silla y canela. Yo quiero saber cómo la gente caerá. Si te tocó, me va a dar la rodilla. Me enseñaré cómo estoy, de la herencia hasta arriba. Ya, dale, mamá, mamita. Con esto se arma la c*** a algo. Acionerito. Acionerito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No hay nada. Uhhh. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ay 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 ¡Esto sigue, sigue! ¡Eso, eso, eso! ¡Tuiteando! 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 ¡Tuiteando sin palabras! ¡Tuiteando! 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 ¡Que estoy viendo a los trojaos! ¡Ese güey no tiene más luz de calor en la ciudad! ¡Y aunque vamos a explotar! ¡Todos los artistas que son desastinos! ¡Todos los artistas que son desastinos! ¡Todos los artistas que son desastinos! ¡Qué sé yo! ¡Y es la neta! ¡Cuál que dice cosas gruesas! ¡Cuándo saca sus ganas! ¡Pase que a nada está cajada! ¡La mano de la chicuela ya me acaban de acertar! ¡La nivera y la polina no se me van a escapar! ¡Que se arme esa rueda! ¡Que se arme esa rueda! ¡Por favor! ¡Tuiteando! 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 ¡Ese güey llegó a mil nueve! ¡Ven y bolas! ¡Cómo estás! ¡Agrégame a Lilea que te quiere saludar! ¡Ese viejo está de hueva! ¡Yo me lo voy a borrar! ¡Ese viejo insumible! ¡No las pueden controlar! ¡Sí son muchas! ¡Muchas de verdad! ¡Agrégame a Lilea que está muy triste porque la dejaron un solo le quitaron las tarjetas y no tiene balas cortadas! ¡A ese baile yo no falto! ¡Ruego le sigo palazos! ¡Esta noche me reviento! ¡Tengo un pase para el viento! ¡Casi siento que soy pideado! ¡Hasta cuando voy al baño! ¡Es mi viejo y no lo niego! ¡Porque me pone contento! ¡Cuidado! ¡No las buenas! ¡Porque me pone! ¡No las buenas! ¡Me han pasado! ¡No las buenas las que me haría que asomar la bruja de mi vida! ¡Pero bella! ¡Casi siento laszy organicidad! ¡Quien rota! ¡Quien rota! ¡Y me volvía! ¡Lástima! 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 A ver a dónde está el pollo. Que no baila. Que no baila, que no baila, que no baila, que no baila. Que no baila, que no baila y no baila, que no baila, que no baila, que no baila, que no baila. ¡A la triste chanora! ¡Vamos! para toda la gente y y y y y y y y y Se me seca la voz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!